Claudio, Claudio Valenzuela Que bueno Me gustaría decir como a toda la gente Que bueno que hay un lugar donde se pueda escuchar Música chilena en vivo Gracias Gracias por venir Claudio Si que mañana parte Comiendo Fuego Tour 2006 van a estar en Algarrobo Van a estar en Arica, en Iquique En Viña, en Pucón, en Valdivia En Puerto Món, en Osorno, en Castro, en Coyhaique Durante el mes de febrero Pero el 27, o sea, mañana Van a estar tocando acá en Santiago En el Bar 89, ahí en América Vespucio Un bar nuevo Exactamente, sí, sí Tenemos la suerte de inaugurar varios lugares Que esperamos que sigan funcionando con música Nada, creo que estamos haciendo muchas cosas en este país Y tú lo estás mostrando Y eso está bueno El que tenga oídos que escuche Que tenga ojos que vea Que tenga piel que sienta Creo que eso es lo importante que pasa en este país Claudio, y el 28 van a estar en La Serena Hay un concierto gratuito Así es que invitamos a la gente de La Serena A ver a Lucibel Este año, Claudio Ha sido tremendo para usted Acaban de fichar en México Para ser prioritarios para Latinoamérica Un pequeño orgullo Una pequeña revanchita esa Sí, tiene un poco de revancho Un poco de orgullo Yo creo que tiene justicia Con respecto a las cosas Creo que este país necesita justicia Y los músicos necesitamos justicia también Creo que también el alma de la gente Necesita justicia Estamos luchando por eso Y supongo que la gente sigue luchando por eso Gracias Claudio por venir De verdad que es un placer Un gusto Son tremendos Son Lucibel Nos queremos despedir con ellos No podemos terminar de otra manera Lo hemos pasado espectacular Hoy día ha sido un gran programa este De La Tele Hoyó No pueden cerrar de otra forma Ellos representan a las bandas chilenas Que están teniendo éxito en todos lados ¿Cómo podríamos hacerlo? De ninguna otra forma ¡Tu sangre! ¡Para la muerte madra de vos caras Que eres entre Toda luz Es tu sangre ¡Tu sangre! ¡Para la muerte! ¡Para la muerte! ¡Para la muerte! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos con luces noélicas! ¡Nos vamos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡La Telo, yo y Leith! ¡Cuidado con los peligros de extinción! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos el martes!